Música Llegó la hora de conocer a los chicos de la institución educativa San Andrés, quienes salieron de sus aulas de clase para disfrutar de una jornada recreativa y de la ruta pedagógica que nos ofrece el Parque de las Aguas. Ahora este lugar no solo lo identificaremos como un parque acuático, sino también como un escenario que invita a la educación y reflexión ambiental. Música Música